Los choques por la parte de atrás de los vehículos son constantes en el cantón. Guardar la distancia sigue siendo un aspecto muy poco respetado por los conductores. Es por eso que en la Policía de Tránsito piden guardar los metros necesarios para tener el tiempo de reacción en caso de un frenado repentino. Sí, recordemos, importantísimo el tema de la distancia, ¿verdad? Estamos teniendo muchas colisiones por detrás, por lo mismo, la distancia. Recordemos que en el momento que llueve, la superficie de rodamiento ya, por el tema del combustible, otros vehículos que han botado, aceites y demás situaciones, ya se hace una mezcla que resbala, entonces no hay adherencia con el neumático de los vehículos, más si tenemos un carro que anda con las llantas un poco lisas, ¿verdad? Todos esos factores incluyen en que la persona no puede detener su vehículo con la capacidad que se puede hacer en seco. La Policía de Tránsito hace recomendaciones valiosas para que los conductores eviten dolores de cabeza, Máxime, en la época lluviosa, las calles se vuelven más peligrosas y aumenta la cantidad de accidentes de diversos tipos. Recordemos que, digamos, en una distancia normal puede andar inclusive hasta, este, ¿qué le puedo decir?, un metro o dos metros, dependiendo de la situación, cuatro o cinco, eso va a depender del vehículo. Recordemos que los vehículos pesados ocupan mayor espacio, igualmente las condiciones climatológicas que lo requieran, así que es un tema propio del vehículo que andemos y el momento que se esté viviendo en carretera con lo que es lluvias y demás situaciones. La lluvia fuerte es un aspecto que se tiene que tener presente a la hora de conducir y que cada persona que toma un volante tiene que estar muy atenta y aumentar la responsabilidad al momento de conducir un vehículo. Y ante eso, ante la lluvia excesiva que se está dando en algunas ocasiones en la zona, como recomendación sería casi que mejor hasta inclusive ahorillarse un rato para que pase la lluvia, porque inclusive ni los escobillas permiten la adecuada evacuación del agua, por ejemplo, que empañan lo que es el parabrisas. Entonces es importantísimo tomar todas esas medidas, cambio de escobillas, el tema de las llantas, revisar lo que son frenos y luces, importante también para la noche cuando hay lluvia con noche. Previsiones que podrían evitar un accidente. La revisión de los carros también es vital. La revisión de los carros también es vital.